...de arresto aquí, y como no sabemos el paradero de ella, pues no sabemos cómo lo vamos a movilizar a cualquier persona que conozca a ver a esta niña, que por favor... Ok, clarificándole el contexto rapidito, ¿la madre fue a buscar la niña bajo consentimiento de ustedes? Pero era que la iba a llevar donde un familiar. Ajá, aquí está. Y entonces ustedes no se han comunicado con ella, ni con ningún familiar de la madre? No ha permitido hablar con ella, ni nada, ni sabemos nada de lo que está pasando con la niña, e incluso la niña estaba en la escuela y ella no... O sea, se olvidó de que la niña estaba en la escuela, la niña creo que perdió su año también de escuela, y... ¿En qué sector ustedes pusieron la denuncia? Nosotros hicimos la denuncia de aquel lado, en la Procuraduría de Médicos. Bueno, pues entonces ahí está hecho el llamado a la autoridad a ver si podemos dar con el paradero de la niña o con la madre para que se comunique con sus familias. Ojalá parezca. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver, bueno, pues continuamos con el programa. Vamos a hacer el llamado a la autoridad pertinente en este sentido. Bueno, así es. Adelante, Iván. Bien. Bueno. Vamos a ver. Gracias.